... ...a nosotros nos encanta este evento... ...creemos que es muy importante que los chavales y chavalas jóvenes... ...que están estudiando y que tienen... ...bueno que tengan o que no tengan en su mente abrir negocio... ...esto es cuestión de experimentar, de ver... ...y si les salta la chispa al conocernos, pues estupendo... ...y nada, deseando que bulla la creación de empresas aquí en Melilla. Oh, genial, porque mira, da una oportunidad... ...venía comentando con unos compañeros, ¿no? ...la oportunidad que tiene Melilla, ¿no? O sea, Melilla creemos que tiene una oportunidad fantástica, ¿no? El tema del medio ambiente para generar negocios... ...tenemos nosotros en nuestras asignaturas... ...asignaturas de creación de empresas, del business plan... ...de cómo se monta un negocio, de cómo se monta una alternativa... ...el tema financiero, está el departamento de organización de empresas... ...el departamento de contabilidad, que damos asignaturas concretas... ...sobre cómo montar negocios, cómo establecer pequeños emprendimientos... ...y cómo podríamos de alguna u otra manera contribuir al desarrollo de la ciudad... ...me parece importantísima, esperamos que se siga desarrollando... ...que se siga conociendo y que por supuesto nos sigan invitando, ¿sí? Bueno, me parece muy bien, teníamos que incentivar las hemisferias empresariales... ...en la que llegue, como digo, el mundo empresarial de cercanía... ...acercarlo al ciudadano, porque entendemos que una vez que se acerquen... ...lo animo también a esa inversión, que necesita tanto Melilla. ...deciros que me parece una gran iniciativa, que se haga esto... ...bueno, todos los años se han estado haciendo, sé que ha habido un periodo que han parado... ...y bueno, me parece bien. Es lo mejor para todos, ¿por qué no? Es una forma de activarse en el mundo empresarial y de todo lo demás... ...siempre y cuando, todo lo bueno, bienvenido sea. ¿A qué me parece fenomenal, de Malavilla? Todo bien, perfectamente... ...que sí, por supuesto, es que se faltan muchas cosas, de verdad que sí. Ahí chao. Muchas gracias. Pues bien, la verdad. Bueno, por supuesto, estupendo. Es lo que se debe enseñar, pues sí. Además, aparte que son ellos las que tienen que reactivar. Y si se dedican a otra cosa, como donde yo estoy, donde yo vengo, pues malo, pero sí, estupendo. Gracias. ¿Cuál es el nombre? Antonio. Muchas gracias, Antonio.